Hoy celebramos el centenario del nacimiento de Silvia Rezach, una ilustre compositora puertorriqueña, y queremos dedicarle en su honor esta a una de sus canciones hermosas, titulada Nave sin rumbo. Les canta Gladys Avilés y la acompaña Gladys Rodríguez Olleros. Es mi corazón, una nave en el turbulento mar, desafiando la fuerte tempestad de eso que te llaman amor. Tú, lobo de mar, hacia dónde esta nave has de llevar, sin preocuparte apenas, que rumbo tomaremos. Dime, capitán, tú que conoces las aguas de este mar, si después de pasar la tempestad, dejarás sobre la calma un inmenso vacío entre mis brazos, o tal vez un corazón hecho pedazos. Es mi corazón, una nave en el turbulento mar. Desafiando la fuerte tempestad de eso que llaman amor. Un lobo de mar, hacia dónde esta nave has de llevar, sin preocuparte apenas, que rumbo tomaremos. Dime, capitán, tú que conoces las aguas de este mar, si después de pasar la tempestad, dejarás sobre la calma un inmenso vacío entre mis brazos, o tal vez un corazón hecho, hecho pedazos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!